hola en el vídeo anterior te expliqué cómo resolver este ejercicio a partir de las respuestas ahora vamos a explicarlo utilizando ecuaciones suponte que no tuvieras estas opciones o que de todas maneras tú quieres resolverlo planteando una ecuación que tendrías que hacer como tenemos impares consecutivos tomemos por ejemplo el impar 15 cuál le sigue el 17 cuál le sigue el 19 si te das cuenta se llevan dos unidades siempre luego 21 23 etcétera entonces vamos a llamar n al primer número impar de estos tres el que le sigue será n más 2 y el que le sigue será n más 4 porque le lleva 2 más entonces se lo voy a sumar aquí n más 4 la suma de estos tres números impares me tiene que dar 21 tenemos n más n más n eso nos da 3 n más ahora sumo el 2 con el 4 eso me da 6 igual a 21 el 6 que está con signo positivo lo paso al otro lado con signo negativo 21 menos 6 restamos eso da 15 el 3 que está multiplicando lo paso al otro lado a dividir esa división nos da 15 entre 35 este es el número más pequeño de los 3 el 5 luego entonces este número es el 7 y este es el 9 por lo tanto el impar mayor es el 9 espero que hayas entendido la explicación seguimos en contacto éxitos bye